Arquitectura, cine, literatura, danza, escultura, pintura, teatro, elementos, el informativo cultural de Jalisco. Muy buenos días, soy Paloma Cumplido, los saludo y le doy la bienvenida a Elementos, el único noticiero 100% cultural de Jalisco. Los niños juegan con el barro este verano. Escrito recorre los caminos de la mente en un poemario. ¿Qué hacer ante la irremediable situación del encierro? La respuesta en efesto. Después de gira europea, escultora llega a Guadalajara. Arteobjeto en grafiti se exhibe en el refugio. 3.000 instantáneas de Gabriel Mota. La tragedia del 22 de abril narrada a través de la danza. La historia del hospital civil en un mural. Se otorgó el Premio Nacional de la Cerámica Tonaya. Muy buen inicio de semana. Gracias por su compañía este lunes 21 de julio de 2014. Nos sintoniza a través de la multiplataforma de C7 Jalisco y le compartimos nuestras diferentes vías de comunicación. Twitter, arroba Elementos C7. Facebook, programa Elementos. Nuestro sitio en internet, www.c7jalisco.com. Y en el estudio, el 3030 5307. Estamos completamente en vivo. Vamos con la información. Actores con discapacidad participarán en Efesto Teatro Incluyente. La obra de Teatro Efesto, interpretada por la compañía del mismo nombre, la integran siete actores en escena, de los cuales cinco de ellos tienen algún tipo de discapacidad. Montserrat López es de talla baja o acondroplasia. La actriz de nueve años nos compartió su entusiasmo de participar en esta puesta en escena. El personaje mío es verde. Y pues, es decir, verde es una mujer. Que calma a todas las personas. Y ahí empecé a conocer a personas con discapacidad, como yo. Y pues me encantaron. Conviví con ellas. Y aunque no sabía hablar lengua de señas, ya estoy aprendiendo. La obra ejemplifica con colores las discapacidades. Laura Ortiz tiene discapacidad móvil y lo representa con el rojo. En la obra de teatro yo represento al papel de roja. Y bueno, en esta obra a mí mi papel es prácticamente cuidarlos a todos. Estoy muy contenta. Es la primera vez que voy a actuar. La obra es producida en colaboración con el Programa Institucional de Atención a la Discapacidad del IMSS. Y por la revista Levántate Hoy. La directora y guionista de la obra es Ana Estela Cruz Benavides. Pareciera que solo la discapacidad tan obvia como tal vez, no sé, ser de talla baja o de repente tener ceguera es lo único que nos detiene. Y eso no es discapacidad. En realidad estas son condiciones de vida. De repente un poco de egoísmo, miedo. Esas sí son discapacidades reales. Entre los planes a futuro de la compañía se encuentra Interpretar Cats, musical compuesto por Andrew Joy Weber con adaptación propia. Efesto se presentará este miércoles a las 19 horas en el Teatro Guadalajara del IMSS. La entrada es libre. Con imágenes de Armando Peña. Para Elementos, Mabel Anaya Ortega. Esta mañana queremos compartir con usted el libro Acechados de MC Dodge M. El 3030 5307 está a su disposición para que se comunique y participe. En otra información, Aleph Palacios recorre los caminos de la mente en su poemario El viaje. Explorar el subconsciente es lo que el escritor y estudiante de antropología Aleph Palacios realizó en su libro Viaje, en el que se ayudó de la poesía para dar al lector una sensación de trayecto a través de los paisajes interiores. William Blake dijo, si las puertas de la percepción se limpiaran, veríamos las cosas tal cuales son, infinitas. Con solo cuatro poemas, Aleph recorre las emociones con un lenguaje anecdótico y vivencial, que si bien pudo ser en prosa, el escritor no dudó en que la poesía era el mejor conducto para sus textos. En este poemario van a encontrar un bosque de palabras. Yo tomo mucho esta imagen de aquel ser humano que se adentra hacia la naturaleza, pero que al mismo tiempo se está adentrando a sí mismo. Viaje de Aleph Palacios se puede encontrar en el colectivo Mala Sangre, ubicado en 8 de julio 330 o en ediciones El viaje. ¿Por qué no hacerlo? Creo que la poesía es lo que hacemos nosotros de ella, es lo que todos decimos, es lo que todos dicen, ¿no? Como tal, ¿no? Esa colectividad. Creo en la poesía como una herramienta para aliviar muchas cosas. Con imágenes de Rafael Guzmán para Elementos Gloria González. Los niños se involucran de una manera lúdica en el mundo del arte popular durante este verano. El taller de manos creativas que se imparte en el Museo Regional de la Cerámica en San Pedro Tlaquepaque busca acercar a los niños y jóvenes al barro, para conocer y experimentar lo que es trabajar con este elemento. El coordinador del recinto y maestro de la clase, Ramiro Miranda, explicó. El taller de manos creativas se pretende que tengan en contacto, desde niños a jóvenes y adultos, que tengan en contacto con el barro. En el desarrollo del curso, los niños asistentes plantean la idea de lo que quieren realizar, para después hacer el molde y la figura. Como un complemento del barro, el agua es el material que se vuelve aliado y enemigo a la vez. Su principal amigo del barro es el agua, porque los conjuga. El taller seguirá hasta el 18 de agosto de martes a domingos en el Museo Regional de la Cerámica de San Pedro Tlaquepaque, ubicado en la calle Independencia 237. Con imágenes de Alfredo Núñez e información de Karina Lomelí para Elementos Gloria González. Después de su gira europea, llega a Guadalajara la obra de Carmen Ábalos. La interminable búsqueda que ataña a los artistas llevó a Carmen Ábalos a jugar con los esmaltes, óxidos y terracota. Trabajo que la apasionó de tal forma que durante la creación de las 28 piezas de cerámica que componen su más reciente exposición Reverberaciones, la artista visual permaneció en su estudio mañana, tarde y noche, pues según dijo, al abrir el horno, la pieza es una total sorpresa. En algunas ocasiones no le das el color que tú quieres y hay que volverla a meter al horno. El horno es el que dirige toda tu obra. Presencias de árboles, colibríes y la naturaleza en general son elementos que permitieron a Carmen Ábalos recrear su creatividad en relajados divertimentos escultóricos, inspiración que le fue fácil encontrar en su taller. En mi taller está lleno de árboles y en la noche tú ves, por eso se llama Reverberaciones, porque es el reflejo de la luz, de las hojas, de la luna, en el día del sol, es una belleza, o sea, trabajar esto. Reverberaciones de la jalisciense Carmen Ábalos después de visitar el Museo Gráfico de Suiza, la Galería del Museo Olímpico de Lozane y el Espacio de Arte de las Naciones Unidas en Ginebra permanecerá en exhibición en Guadalajara hasta el 31 de agosto en la Galería Atzojo, ubicada en la calle Sao Paulo 2467 en el fraccionamiento Providencia. Con imágenes de Rafael Guzmán para Elementos Gloria González. Objetos fueron intervenidos por artistas plásticos de diferentes lugares de nuestro país, piezas inéditas que usted podrá apreciar en el Centro Cultural El Refugio en Tlaquepaque. Si usted camina por los pasillos del Centro Cultural El Refugio de San Pedro Tlaquepaque, podrá disfrutar de arte, objeto y graffiti elaborado por 51 artistas mexicanos en la exposición Transmutando Esencias. El organizador de la muestra y presidente de la Asociación Vertiente Social Muralista, Valente Ixtlahuaque, señaló que en uno de los objetivos de la galería se encuentra motivar entre los jóvenes el arte urbano. Participan 51 artistas provenientes de Oaxaca, el Distrito Federal y por supuesto de Jalisco. La curadora de la exposición, Fabiola Guevara González, constató el talento entre los jóvenes. Básicamente la idea es demostrar que esos chicos tienen talento, que independientemente de su técnica, de su propuesta, es algo con calidad. La exposición Transmutando Esencias estará hasta el 5 de agosto en El Refugio, ubicado en Donato Guerra número 260 de San Pedro Tlaquepaque, con imágenes de Alfredo Núñez e información de Karina Lomelí para Elementos Gloria González. La recuerdo que el día de hoy estamos obsequiando el libro Asechados para que marque el 3030-5307. Además nos encantaría recibir sus comentarios y sus sugerencias. Tenemos que hacer una breve pausa, tenemos más información. No se vaya, regresamos a Elementos. El Caballero de la Rosa, uno de los primeros lugares en cuanto a cantidad de representaciones en todo el mundo y así habló Saratrusta. Poema sinfónico compuesto por Richard Strauss en 1896, fueron dos de las obras interpretadas en la conclusión de la segunda temporada de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, como un homenaje al compositor alemán a 150 años de su natalicio. Concierto considerado por Marco Parisotto, director titular de la Filarmónica de Jalisco, para orquestas virtuosas por su complejidad. En medio de las piezas de Strauss, el celista israelí Matt Haimovitz acompañó a la orquesta interpretando el concierto para violonchelo de Robert Schumann. El músico compartió que existe el manuscrito original en Polonia, del cual solicitó una copia. Un 21 de julio nacieron figuras de la cultura como el escritor Ernest Hemingway, el dramaturgo Miguel Miura Santos, el filósofo Marshall McLuhan, la poeta Margarita Michelena y el violinista Isaac Stern. Murieron el poeta Robert Burns, el compositor Rafael Cepeda, el pintor Víctor Kivalkic, Vladi y el músico y compositor Oscar Cardoso. Gracias por continuar en Sintonía de Elementos. Soy Paloma Cumplido y usted nos sintoniza a través de radio, de televisión y de nuestro sitio en internet www.c7jalisco.com. Quiero dar la bienvenida esta mañana en el estudio. Nos acompaña Pedro Velázquez, el es flautista. Muy buenos días, Pedro. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos. Y vamos a platicar del cuarteto Ars Nova, del cual eres bueno miembro. Y tendrán participación el día de mañana en los martes de música y ópera. Para iniciar, platicanos un poco de este proyecto. ¿Cuánto tiempo tienen juntos? ¿Quiénes lo conforman? Bueno, hemos tocado ya desde hace varios años juntos con los maestros. Con el maestro Leonard Núbert, con el maestro Fernando Mesa, con el maestro Yuri Kassian. Este programa, nosotros hemos hecho varios programas de música para cuarteto de flauta y cuerdas. Y en esta ocasión de la Secretaría de Cultura nos pidieron que tocáramos los cuartetos exclusivamente de Mozart. Entonces, de que yo sepa, existen cuatro originales y los cuatro los vamos a interpretar. Hay dos que son más conocidos, que es el de la mayor y el de re mayor, que son como más elaborados, más complicados. Pero vamos a tocar el de do mayor y el de sol mayor, que son un poquito más pequeños. Pero igual es la factura de Mozart, que son hermosos. Y bueno, estos cuartetos, parece ser que Mozart no tenía especial aprecio por la flauta transversa. Pero había algunos personajes de la nobleza aficionados a la flauta que le encargaban obras para que él compusiera para flauta transversa. Uno de ellos es este señor Fernando de Jan, que parece ser que era alguien pudiente y pues le daba. Y pues Mozart siempre sabemos que tenía pues algunos problemas financieros en su vida. Claro, siempre. Entonces, los componía. Y de hecho, parece ser que en estos cuartetos la partitura de la viola es un poco complicada. Y él era el que tocaba la viola. O sea, él acompañaba a este señor. El mismo Mozart. Él me llegaba con los cuartetos y me imagino que en el palacio de este señor o en su casa los tocaban, los practicaban. Y bueno, independientemente de eso, aunque hay cartas en donde Mozart manifiesta que las flautas se le hacían muy desafinadas. Y bueno, Mozart no conoció la flauta actual. La flauta moderna que nosotros utilizamos en la orquesta es una flauta cuyo diseño realmente se empezó a promover ya en 1850. Antes la flauta era de madera, nada más tenía una llave. Y la fabricación de la flauta muchas veces era hasta en función del tamaño de tus manos. ¿Eran más personalizadas? Pues era más defectuosa en cuanto a su estructura y su diseño. Entonces ya en 1850 un alemán, Tio Balboem, se metió a estudiar. Él venía de una familia de músicos y de orfebres. Entonces él se metió a estudiar a la universidad acústica. Hizo varios experimentos y diseñó un instrumento ya con los conocimientos de la acústica para que su estructura, digamos, la afinación que produjera ese instrumento fuera más precisa con la escala que nosotros manejamos en nuestra tradición occidental del sistema bien temperado, de la música. Entonces, la flauta que nosotros conocemos cuando este señor la hizo y la afinación depende del tamaño de los orificios y de la proporción que tiene con el diámetro del tubo. Entonces, dependiendo de dónde ponga los orificios y de su diámetro y de la proporción que tenga con el diámetro del tubo, va a definir que la afinación sea correcta. Entonces, este señor Tio Balboem inventó esta flauta, pero se dio cuenta que los dedos del humano no alcanzaban. Entonces, inventó un mecanismo. Entonces, la flauta, si ves en la flauta transversa, además él utilizó varios materiales y encontró que la plata era el más adecuado, una especie de aleación de la plata. Ya. A final de cuentas, para no sentir largo el cuento, en 1845-1850, él presenta en una feria de la tecnología, bueno, no sé cómo se llamaba exactamente en París. En ese momento, sí. En ese momento y presenta la flauta transversa. Y él presenta la flauta transversa ya con el mecanismo que él diseñó, le añade unas llaves que luego ese mecanismo se exportó a otros instrumentos de madera, como el fagot o como el oboe. Y posteriormente, cuando ya se inventó el clarinete, se le utilizó. Entonces, es una serie de llaves que ayudan a que tú tapes, bajas una llave y la otra tapa otro orificio. Y además las llaves... No hace accesible a la mano humana. A la mano humana. Entonces, digamos, Mozart no conoció esa flauta. Imagíname, nada más podemos imaginar qué sentiría de escucharla ahora con este instrumento. Claro, sería un instrumento mejorado. Y de hecho, si tú vas a pretender ingresar a una orquesta, en casi todas las orquestas del mundo te piden... Una de las principales cosas que te piden es un concierto de Mozart para flauta. Claro. Porque ahí como que se hace evidente tu técnica. Bien. Pedro, pues siempre es muy interesante conocer la historia de los instrumentos. La realidad es que la mayoría de las personas no tenemos ese conocimiento. Entonces, gracias por compartirlo con nosotros. Y si nos puedes hacer la invitación para el concierto del día de mañana con el horario, por favor. Bueno, mañana vamos a interpretar los cuatro conciertos de Mozart a las ocho de la noche en el Teatro de Goyado, con el cuarteto Ars Nova. Me recomiendan que lleguen temprano porque como es gratuita la entrada, hay que hacer fila para encontrar un buen lugar. Sí, es un programa muy exitoso que además acaba de cumplir un año. Acaba de ser el primer aniversario de los martes de música y ópera. Y antes de concluir, Pedro, me comentabas que tienes un proyecto personal y tendrás un concierto próximamente precisamente de difusión del instrumento de la flauta transversa. El año pasado presenté un proyecto al PECDA Jalisco y fui beneficiado con un estímulo al desarrollo individual. Entonces, este proyecto es un proyecto de difusión de música de cámara de flauta transversa y consiste en hacer un concierto al mes, o sea, son cuatro programas durante el año. Como es un proyecto de difusión de música de cámara y la flauta transversa es un instrumento melódico, siempre requiero de un acompañante. Tres de los programas, cada programa se toca tres veces. Entonces, tres de los programas se tocaron con piano, uno con guitarra. Este último, llevo 11 conciertos. El que les voy a anunciar es el doceavo concierto que se va a realizar en la librería del Fondo de Cultura Económica. José Luis Martínez, creo que se llama. La José Luisa la decimos de cariño. La José Luisa, ¿verdad? De cariño. Ahí va a ser el 31 de julio, jueves, 31 de julio, a las 8 de la noche. También es gratuita la entrada. Bueno, ahí vamos a tocar, es música para flauta. El programa incluye una obra de un compositor mexicano y una obra de flauta sola. Muy bien, ahí la invitación. Pedro Velázquez, flautista, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por tus atenciones. Continuando con la información, vamos con la siguiente información. El fagote es un instrumento que el músico Juan Carlos Villaseñor interpreta desde los 11 años. El fagote es un instrumento musical de tubo cónico perteneciente a la familia de Viento Madera. Y aunque cuenta con un gran repertorio, es uno de los instrumentos poco conocidos o poco interpretados en México. Vivaldi, Mozart, entre otros, dedicaron sus composiciones a este instrumento. La tesitura del fagote es de tres octavas y media y se puede dividir en cuatro registros. Grave, medio, agudo y sobreagudo. Juan Carlos Villaseñor Patiño, uno de los fagotistas más reconocidos de nuestro país, compartió sus inicios con este instrumento. Fui teniendo mi acercamiento ya físico a los 15 en el conservatorio. Yo iba para la composición, no es opción de no ingreso, entonces tuve que escoger un instrumento y escogí el fagote. Y desde entonces. Son varias las razones por las que Villaseñor considera que estudiantes del fagote desertan y se inclinan por otro instrumento. Principalmente porque no es algo como, a la gente no le parece como muy natural, no es como un salsofón, aunque ergonómicamente es parecido. Pero no se suele ver como un salsofón. Otro factor es que la venta de ellos no es muy común en México. Los precios a veces son elevados, hay que fabricar las boquillas y eso también es, hay que conseguir el material de otras partes y eso es un poquito difícil. Entonces la gente termina por desertar, termina por cambiarse de instrumento. En su amplia trayectoria, Juan Carlos Villaseñor ha participado como fagote invitado, primero, segundo y contrafagote en la Orquesta de Cámara de Bellas Artes en la Ciudad de México. Como primer fagote jefe de sección en la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla y Yucatán. Actualmente es músico independiente, compositor y escritor. Villaseñor confiesa cuáles son las satisfacciones que le ha dejado interpretar el fagote. Conocer mucha gente, el acercamiento con el público y con la música, eso es mágico. Con imágenes de Rafael Guzmán, para Elementos, Ana Espinosa. Se invita a los jaliscienses a recorrer los pasillos del Palacio Legislativo del Estado de Jalisco, donde se exhibe la muestra de algunas de las artesanías que son más representativas de nuestro estado. En esta ocasión es el trabajo de los artesanos tonaltecas, Tonalá, Arte, Tradición y Cultura. Una decena de artesanos y estudiantes de cerámica del CECITEC de Tonalá se trasladaron al Congreso de Jalisco para mostrar sus piezas de barro canela, policromado, bandera, vasijas y cerámica con esmalte. Entre ellos, José Jarero. Dar a conocer todo tipo de artesanía que traemos, porque en Tonalá ya está saturado y aquí tenemos otro tipo de compradores. Eso es una ventaja. El maestro del CECITEC, Plantel Tonalá Jesús Flores, sostuvo que la materia de cerámica ha tenido éxito entre los estudiantes, quienes ofrecen en esta exposición parte de sus piezas. Es una variedad extensa un poco sobre el trabajo de cada uno de los muchachos con diferentes habilidades y con diferente trabajo, desde formas fitomorfas, formas somorfas, algo prehispánico, combinaciones con prehispánico, llevadas un poco a la actualidad. Esta exposición forma parte de los proyectos de la Comisión de Fomento Artesanal, informó el diputado Nicolás Maestro. Esto obedece a un programa que traemos de parte de la Comisión de Fomento Artesanal, la cual yo presido. El día de ayer iniciamos con Tonalá. Ya anteriormente ha estado gente de Ciudad Guzmán, artesanos de esa región, de Ciudad Guzmán, de Tlaquepaque ya estuvieron, de Jocotepec. La exposición de artesanías de Tonalá estará hasta el 8 de agosto en el patio central del Congreso del Estado, e invita a uno de los participantes, José Isabel Pajarito. Invito aquí a toda la gente del Estado de Jalisco, la que anda de afuera, la que nos visita de Estados Unidos, del sur, también de los países del sur, que se vengan aquí al Congreso del Estado. Hay bastante, infinidad de artesanías, de varias ramas, barro canelo, bruñido, máscaras de pastoán, o sea, hay bastante que se vengan. Con imágenes de Alfredo Núñez, para Elementos, Mabel Anaya Ortega. Más adelante le tendremos información del Premio Nacional de Cerámica en Tonalá, precisamente. Le recuerdo, el 3030-5307 continúa a su disposición y el día de hoy estamos obsequiando el libro Asechados, para que nos llame, participe y nos haga llegar sus comentarios. Vamos a una breve pausa, regresamos. Elementos, el informativo cultural de Jalisco. Pronóstico del tiempo. No salga de casa sin su agenda. Climatología para disfrutar el arte. A partir de hoy y hasta el 25 de julio, en el Globo Museo del Niño se imparte el taller Sin Manches. Mezcla de pintura, diversión y juego, de 12 a 14 horas. Costo de entrada al museo. En la videosala del CAF, ubicada en Lerdo de Tejada 2071, se proyecta la cinta Child's Pose, en funciones a las 16, 18 y 20 horas. Entrada libre. En el Globo Museo del Niño se imparte el taller Un Globo para Todos, donde niños y jóvenes viven plenamente el ejercicio del derecho a la cultura. Inicia a las 18 horas. ¿Quiere aprender a bailar hip-hop? Asista a las clases abiertas a todo público a cargo del grupo ARCA, hoy a las 19 horas en la estación Washington del Tren Ligero. El general Clever A. Chávez Marín, perteneciente a la Academia de Estudios Salteños, imparte la conferencia Las Milicias Virreinales en los Altos de Jalisco, a las 20 horas en el Museo de la Ciudad. Entrada libre. Pronóstico del Tiempo. No salga de casa sin su agenda. Disfrute del arte en la ciudad. Escuche el próximo Pronóstico del Tiempo. Gracias por continuar en Sintonía de Elementos esta mañana de lunes 21 de julio. Ya le dimos las recomendaciones para las actividades programadas para el día de hoy. Tome nota. Y bueno, continuando con la información, el grupo Rosa Urbana tendrá funciones en Perú con una obra de danza, teatro, que aborda la tragedia del 22 de abril. Lo sucedido en las explosiones del 22 de abril de 1992 en el sector Reforma de Guadalajara quedará impreso no solo en las páginas de libros de historia, sino en la obra de danza, teatro que ejecuta el grupo Rosa Urbana. Amabel Rea Signoret, directora del proyecto, nos compartió que mediante movimientos de danza contemporánea, los 11 integrantes representan lo que ocurrió aquel día. Como homenaje a los que murieron el 22 de abril, se llama la obra 22 de abril, el inicio de la historia. Y bueno, aquí como vemos, pues hubo muchas novias que nunca llegaron al altar y personas cotidianas que en su cotidianidad desaparecieron del mapa. Los bailarines participantes son Naomi Aguirre, Mariel González, Aldo Villarreal y Eder Vargas. También Federico Ortiz, Juliana Rubalcaba, Adziri Alatorre, Ana Fernanda Sánchez, Adziri López, Nicole Torres y Desiree Alatorre, medallista del concurso internacional Atitude 2014 y quien es la coreógrafa de la obra. Es un reto muy complicado, pero es muy padre, porque tienes que saber exactamente cómo hacerle para que el público pueda entender cada paso de la obra, que sepan en qué momento fue la explosión y por qué. Entre los planes para esta obra se encuentra presentarla en festivales de danza de Jalisco y Perú. Se empezó a montar muy rápido, para que se tenga todo listo y poderlo entregar a tiempo en el festival y poder mandar también los números ya a Perú. Con imágenes de Rafael Guzmán, para Elementos, Mabel Anaya Ortega. El día de hoy nos acompaña en el estudio Omar Guerra, artista visual, amigo de mucho tiempo. Bienvenido, Omar, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Paloma. Vamos a platicar de Erosional, esta exposición que se acaba de inaugurar en el ex convento del Carmen. Y retomando un poco lo que veníamos platicando en la pausa, este proyecto es parte de una trilogía que tiene como hilo conductor la obra de Marcel Duchamp. Elabóranos al respecto, por favor. Sí, de hecho el proyecto nace en el 2000, originalmente a raíz de la inquietud del curador Raimundo Motallano, que es un curador italoamericano que radica en Long Island, Nueva York. Y el acercamiento se llamó En Tránsito Hasta en Transit Even, fue como una intervención a una vidriera en uso con artistas radicados en Nueva York y en Guadalajara. En esta ocasión ahora, en conjunto con el proyecto INBOX, que es un proyecto que dirijo desde el 2001, junto con la Secretaría de Cultura de Jalisco y la Coordinación de Artes Digitales, pues ahora sí se hizo este gran equipo para poder presentar ahora la nueva, digamos, el nuevo acercamiento, que ahora es vista la obra de Marcel Duchamp, pero a través del arte digital. Sí, me comentabas que, bueno, la exposición se compone de muy variados como aspectos del arte digital. Platícanos un poco de los ejemplos, porque tienen instalación, arte sonoro y algunas otras cosas que me parecieron muy interesantes. Sí, el recuento de los artistas, en su gran mayoría son tapatíos o radicados en Guadalajara y representan a los 90s, el 2000 y la década del día hacia acá. Y lo que podemos encontrar es desde arte sonoro, audio instalación, video, video instalación, video escultura, algunas piezas que están hechas a través de software, algunas piezas que son hechas a través de mapping y también software y otras que son a través de aplicaciones, que de hecho las puedes descargar de App Store, o sea, ya son para iPhone o iPad. Que de alguna manera nos da un sentido de la evolución del arte digital a través de estas tres décadas, ¿no? Exactamente. A donde hemos llegado. Exactamente. Y todo esto tiene referencia a partir de que se cumplen 100 años de una pieza específica que generó Marcel Duchamp, que se llama Bottle Rack, seca botellas, fue creada en 1914, que es el primer ready-made con un contenido de alguna manera erótico, y a partir de esa pieza es el que nos da pie a generar este proyecto, que también estamos tratando ese leitmotiv que manejó Marcel Duchamp en su carrera, que era la parte como erótica. ¿De ahí el título? ¿Erosional? Erosional, exactamente. La exposición se acaba de inaugurar, ¿hasta cuándo la puede ver la gente y visitar? Es en el Excomvento del Carmen, ¿verdad? Es en el Excomvento del Carmen, sí, está abierto a todo público. La pueden visitar de 10 de la mañana a 6 de la tarde, creo que de lunes a sábado, y el... no, de martes a sábado, y el domingo de 10 a 4. Va a estar abierta a todo público hasta el 30 de agosto, y va a haber por ahí una serie de actividades paralelas. Va a haber un taller de introducción a Marcel Duchamp, abierto a todo público, gratuito. Va a haber una charla acerca del erotismo a través de la historia del arte, y también otra charla a partir de una psicoanalista que va a tratar el tema del erotismo a través de la psique. Muy interesante. Y para que la gente consulte las fechas y pueda asistir a estas actividades paralelas a la exposición. Se van a estar publicando en medios próximamente, todavía no tenemos las fechas exactas. Lo que sí es que queremos invitar a todo el público a que pueda acompañarnos a... Todo lo que dure la exposición, los jueves a las 6 de la tarde, vamos a tener visitas guiadas. Entonces, también va a ser como bastante interesante. Y me gustaría nada más enumerar a los artistas que están presentes en la exposición, que es una exposición colectiva. Tenemos a Claudia Rodríguez, a Israel Martínez, Esteban de la Monja, Fernando Palomar, tu servidor, Mebna, Daniel Muñoz, Oscar Abram, Melo Montoya, Alejandro Santamaría y Daniel Navarro. Muy bien. Omar Guerra, artista visual y bueno, tu proyecto Inbox Arte Digital. Sí. Gracias por acompañarnos esta mañana y ya estaremos visitando la exposición. Ahí está la invitación al público para que disfrute de este proyecto. La segunda parte, la tercera, todavía no sabemos. No sabemos dónde ni cuándo será. Esperamos invitarlo y estar con vida todavía. Así es. Gracias de nuevo, Omar Guerra, por acompañarnos. Muchas gracias, Paloma. Continuando con la información, con el objetivo de mantener vigentes las tradiciones y técnicas artesanales, así como la permanencia de esta actividad, el Ayuntamiento de Tonalá otorga así el Premio Nacional de la Cerámica Tonayan. Este año es la edición número 9. El trabajo de los artesanos se reconoció en la novena entrega del máximo galardón que año con año otorga el Ayuntamiento de Tonalá, Premio Nacional de la Cerámica Tonayan, dirigido a artistas de todo el país. En el acto se contó con la presencia de Jorge Arana, presidente municipal de Tonalá, Nicolás Maestro, diputado local, Perla Liliana Castillo, del Instituto de la Artesanía Jalisciense, Cruz Coldiva Lucano, de la Casa del Artesano, y José Timoteo Campechano, artesano. El regidor de ese municipio, Carlos Orozco Morales, dio la bienvenida a los artesanos y reconoció su labor. Por el ingenio y la magia que ustedes tienen, hacer posible el esfuerzo y la obligación y responsabilidad que un gobierno municipal tiene con la esencia más importante del pueblo mexicano y, por supuesto, del de Tonalá. A ustedes, amigas y amigos artesanos. El certamen registró la participación de 300 artesanos provenientes de 7 estados de la República, quienes se inscribieron en 11 de las 13 categorías existentes, entre ellas barro gruñido, barro tradicional, cerámica en miniatura, barro canelo, cerámica contemporánea, figuras en arcilla, barro bandera, escultura en cerámica, sumando 379 piezas inscritas y que también se reconocieron en este acto. Autor, Juan Pérez Posas, originario de Morelia Michoacán. En esta edición, el máximo reconocimiento galardón nacional Amado Galván Rodríguez quedó en manos del artesano michoacano Juan Pérez Posas, con la obra titulada Día 15 de San Isidro Labrador, acreedora de un premio en efectivo de 100 mil pesos. El artesano José Rafael López de Tonalá obtuvo el galardón a la creatividad, obra más destacada en innovación, sensibilidad y originalidad, con un monto de 80 mil pesos. Para la selección de trabajos y ganadores, el jurado responsable del certamen tomó en cuenta varios aspectos, como originalidad, innovación, diseño, sensibilidad, elaboración, composición, ejecución y aprovechamiento de materiales. Con imágenes de Rafael Guzmán e información de Selena Guzmán. Elementos. Gabriel Mota presenta exposición fotográfica capturada con un móvil. La tecnología permitió que el ingeniero civil Gabriel Mota registrara más de 3 mil instantáneas en la red a través de su celular, imágenes que forman parte de la exposición Fotografía Móvil Instagram Mota, que permanecerá en corta temporada en Fernando de Celada 2842, en las instalaciones de Mabatí. Hay tres cosas por las que me gusta mucho la fotografía móvil. Una, la practicidad que me da tomar fotos con ese aparato en cualquier momento. Otro, que es editarlas ahí mismo. A diferencia de la profesional, que dependo de pasarlas a la compu, editarlas. Y la tercera cosa, que hay una plataforma encargada de pura fotografía, en este caso hablo de Instagram. Entonces, eso me parece increíble. Gabriel, con móvil en mano, recorrió la Ciudad de México, Guadalajara, la Manzanilla de la Paz y Los Cabos, actividad que realizó durante un año y que ahora le motiva para emprender un nuevo proyecto en Sudamérica. Cualquiera que lo quiera puede tomar fotos con su teléfono y compartir su visión de las cosas. Si bien el uso de las nuevas tecnologías pone al alcance de todos la fotografía en alta resolución, el sello artístico cada quien lo imprime a través del ángulo, iluminación y sin duda la capacidad de dar un clic en el momento adecuado. Con imágenes de Rafael Guzmán para Elementos Gloria González. Agradezco a las personas que se han comunicado al 3030-5307. Ophelia Brambilla dice, saludos al staff y feliz inicio de semana. Gracias. Elba Patricia Castañeda, Carmen Méndez, tenemos también a Luz Alicia Gil, Clara González, gracias por tus comentarios, María Elena Gómez Curiel, Belén Morales y Miguel Ochoa Pérez, son algunas de las personas que ya están participando. Les recuerdo que estamos obsequiando el libro Acechados para que se comunique, todavía hay oportunidad. Vamos a la pausa y regresamos a Elementos. Elementos, el informativo cultural de Jalisco. En Londres, el Imperial War Museum reabrió sus puertas luego de su renovación y ampliación impulsada por el centenario del estallido de la Primera Guerra Mundial. Un total de 50 maletas decoradas con múltiples técnicas forman la muestra Maletas Migrantes, que se exhibe hasta el final del mes en Bruselas por un grupo de artistas mexicanos que buscan sensibilizar respecto a los problemas relacionados con la migración. Italia y la Unión Europea se unen en el Gran Proyecto Pompeya, que tiene como objetivo frenar los incesantes derrumbes producidos en el yacimiento arqueológico Patrimonio de la Humanidad desde 1997. Continúa en sintonía de Elementos a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Acabamos de presentarle la información internacional y ahora quiero enviar un caluroso saludo a las personas que nos sintonican en la Ciudad de México a través del 147 de Total Play. Y bueno, está listo ya nuestro enlace cultural con nuestra colaboradora Rosemary Espinosa desde la capital del país. Rosemary, muy buenos días. Hola, ¿qué tal Paloma? Muy buen día para ti y para el valioso público de Elementos. Muchas gracias. Bueno, estamos iniciando la semana, estamos a la mitad del verano, así que platícanos cuáles son las recomendaciones. Bueno, yo les recomiendo para hoy una obra que se llama Donde van a morir los pájaros. Esto es a las 8.30 de la noche, hoy ahí en el Centro Cultural Carretera 45. Y es una historia como que otro lado de la moneda de la historia de Abel y Caín, porque trata sobre Abel que está encerrado en su casa, en la casa familiar, en la vieja casa familiar. Y él lo que hace es proteger o resguardar a una parvada de pájaros, los cuida supuestamente. Y en eso llega Caín, que viene de una situación muy difícil allá afuera de esta casa. Y lo que él quiere es que juntos escapen para salvar sus vidas. Entonces, como son dos puntos de vista muy diferentes de estos hermanos, va a haber una serie de discusiones. Pero sobre todo, va a haber una apuesta por la vida que surgió en la historia convencional que todos conocemos. Entonces, la cita es hoy, 8.30 de la noche, ahí en el Centro Cultural Carretera 45, en la Ciudad de México. Y por otra parte, bueno, mañana es martes de mesas de literatura. Hay dos propuestas, una de ellas es Literatura y Transgresión, una serie de pláticas a cargo del ensayista Carlos Antonio de la Sierra. En esta ocasión, él va a tocar el libro Lolita de Vladimir Nabokov, que recordamos que se publicó en 1955. Pero antes de esto, pues vio distintos impedimentos porque se consideraba que era una novela pornográfica. Entonces, ya Carlos ha tratado otras novelas como Justine o Adán Bovary, El amante de Lady Chatterley, entre otras. Y bueno, mañana, 7 de la noche, ahí en la Capilla Alfonsina, que se encuentra en Benjamin Hill, en la Colonia Condesa. Y también, a la misma hora, 7 de la noche, pero en la Manuel M. Ponce, en Bellas Artes, tendrá lugar la mesa a propósito de los 15 años de la revista Letras Libres, que es Pensar en Voz Alta. Y esta vez la va a dedicar la mesa, la va a dedicar a la crítica literaria, que como todos sabemos, es un quehacer importante para esta publicación, también muy destacada. Estarán en la mesa, pues bueno, Christopher Domínguez Michael, que es uno de los críticos más reconocidos en México y Latinoamérica. Entre otros moderadores, estará Eduardo Juchín. Y bueno, es una oportunidad para que podamos discutir sobre crítica literaria, qué tanto se complace a la academia, a la literatura o al mercado, ese tipo de temas que están en boga. Y por otra parte, también mañana, bueno, pues regresa una función nueva, esta obra que comentaba yo la semana pasada, que se llama A Small Family Business, y que se transmite desde el National Theatre de Londres y que trata, bueno, sobre un personaje que viene de un mundo, digamos, de valores muy importantes para él y se encuentra con la corrupción corporativa, a la vez que va a ir como desentrañando la historia de su propia familia que él tenía por muy intachable. Vamos a ver que no es así. Y bueno, lo importante de esta obra, Paloma y amigos, es el giro que se da de un tono, digamos, cálido, cómodo, relajado, a uno más histérico e incluso, pues ya, más serio, ¿no? Más maquiavélico, digamos. Es lo importante. Mañana, ahí en el lunario del Auditorio Nacional, a las 8 de la noche, ahí en Polanco. Rose, ¿estas funciones de National Theatre de Londres son transmitidas desde allá? Son transmitidas desde allá. Sí, a veces hay un horario diferido, digamos, pero en muchos casos sí son directamente transmitidos desde allá. Qué interesante. Bueno, la cultura, las actividades culturales no descansan. Tenemos recomendaciones para el día de hoy, para el día de mañana y el miércoles ya tendremos oportunidad de platicar de nuevo contigo, Rose, y escuchar tus siempre muy acertadas recomendaciones. Ay, muchas gracias, Paloma. Gracias a todo el público y, bueno, que tengan un espléndido comienzo de semana. Igualmente. Muy buen día. Igual, adiós. Vamos a continuar con la información. El taller local de gráfica Guachabato, ediciones, tradición en el arte de grabado en el estado. El taller de edición e impresión Guachabatos hace historia. A 27 años de su creación, decenas de artistas del arte del grabado y otras técnicas plásticas han acudido a él para elaborar sus obras. Nos compartió la fundadora de este espacio, Raquel Guerrero. El maestro Maximino Javier fue de los primeros artistas que trabajaron aquí en el taller. El maestro Javier Arevalo, Alejandro Colunga, el maestro Ismael Vargas, Mario Martín del Campo, el maestro Alfredo Salce, que ya falleció, el maestro Rodolfo Morales de Oaxaca también, Benito Zamora, Guadalupe Sierra, a ver que no se me olvide ninguno, Cornelio García. Este taller ofrece calidad en los instrumentos y herramientas que utiliza. Las tintas y el papel son importados de Europa. Es un papel alemán, que se importa a Alemania, lo venden nada más en el DF. Las tintas son francesas y bueno, pues son caras y son de difícil, conseguirlas difícil aquí, ¿no? El taller Huachabatos está en Contreras, Medellín, número 57 de la Colonia Artesanos de Guadalajara. Con imágenes de Armando Peña e información de Karina Lomelí. ¡Elementos! Clara González es la ganadora del libro que obsequiamos el día de hoy. Gracias por comunicarse con nosotros. Con esto concluimos esta emisión de Elementos. Soy Paloma Cumplido. Le deseo excelente inicio de semana. Elementos. El informativo cultural de Jalisco.